Él es silvestre, es grullero. Esta especie existe aquí y en China. Los grulleros son los encargados de cuidar a las grulles. Estas grulles son las que remolcan a las aves mal estacionadas en el pantano. Las grullas esconden un impresionante misterio que sólo unos cuantos conocen. Ellas se alimentan de salchichas empanizadas silvestres. La grulla hace muchísimo tiempo en volar desde Pekín hasta el metro nativitas. Cuando se aparea, la hembra hace su nido. Sí, un sonido como... Y bueno, en Cuba los huevos se ponen muy grandes. Si no me creen, vayan a Cuba. ¡Mira, ahí viene la cigüeña! ¡Ay, la cigüeña, la cigüeña! Este animal tiene una bella estampa pegada en su álbum. Las grullas normalmente son muy fieles a su pareja, aunque hay casos como esta que anda con una pata. Las grullas esconden un impresionante misterio que muchos ignoran. Y entre esos muchos estamos nosotros que somos unos ignorantes que no tenemos la más mínima idea de tal impresionante misterio.